y después anticiclón potente, como han tenido chubascos en el norte del archipiélago canario. Pero como les decía, esa borrasca se va a ir agotando durante las próximas horas. Mañana nos quedan restos por el norte, sobre todo por la mañana, algo en el suroeste también por la mañana. Habría intervalos nubosos en la Comunidad Foral de Navarra y en La Rioja. ¿Qué ocurre en los próximos días? Ahí tenemos las altas presiones que van reforzándose sobre el centro del... Con lo cual, los bombas de pronóstico para los próximos días los vamos a poder repetir. Chubascos en la zona del Estrecho, pero poca cosa más. Las máximas siguen ascendiendo y el viernes más de lo mismo. Estamos hablando de valores máximos en muchos puntos del centro norte peninsular en pleno febrero. Lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta mañana. Gracias por ver el video.